Estamos trabajando y estamos cumpliendo las directrices del señor presidente y del señor ministro. Tenemos 7200 militares en la frontera y si necesitamos más, vamos por más, porque lo que necesitamos es que nuestro país esté seguro en esta parte del territorio. El comandante del ejército, Mayor General Julio Ernesto Florian Pérez, supervisó personalmente las tropas que fueron enviadas a la frontera a reforzar sus labores de interdicción fronteriza. En las últimas semanas, en el vecino país de Haití, se ha impuesto una ola de crímenes y secuestros que el propio presidente, Jovenel Moïse, ha reaccionado diciendo que estos hechos constituyen una declaración de guerra.